Muy buenos días a todas y a todos. Doctor Arceño Pérez, por ahí te veo. Quisiera saber si me escuchas y si me escuchas. Muchísimas gracias. Pues bienvenidos. Es un gusto saludarles en esta mañana del lunes 10 de octubre del 2021. Ya una mañana que huele un poquito a fiestas de Halloween, ya a fiestas de Día de Muertos, como lo hacemos los mexicanos. Y pues me da muchísimo gusto tener el día de hoy la posibilidad de estar en la sala de esos múltiples de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en Guanajuato, acompañado del equipo de la Secretaría Técnica del Sindicato de Salud y también de quienes se desempeñan en la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto de Salud Pública de Guanajuato. Y pues también saludar a quienes hacen posible, desde el compromiso que tenemos con el Servicio de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, muchísimas gracias por hacer posible para las y los trabajadores del Instituto de Salud Pública la capacitación, que nos está permitiendo alcanzar la mejor versión de todos y cada uno de los que están interesados. Tenemos el compromiso de buscar que este instituto siga siendo el mejor, pero en función de la calidad humana. Y la calidad humana no se puede generar si no es en un equilibrio de la mente, del cuerpo y, por supuesto, del espíritu. En materia del cuerpo, pues el tema de alimentación es muy, muy importante y el día de hoy tendremos esta conferencia magistral Patrones Alimentarios Saludables en Personas con Obesidad que nos impartirá el maestro Luis Eduardo González Salazar, a quien le agradezco anticipadamente esta magistral ponencia y también, por supuesto, quiero agradecer la participación muy activa y muy solidaria de nuestro amigo el químico Chimal. Gracias, químico, seguro estás por ahí, veo los paneles llenos, ya estamos 216. Le agradezco mucho que estemos en contacto vía esa gestión taratinada que siempre tienes y agradecer también en el caso del sindicato, a la presidenta del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, licenciada María Eva Sánchez, muchísimas gracias, licenciada, por ser parte de esta gran alianza con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37, en Guanajuato. Agradezco, por supuesto, también aprovecho porque el día de hoy están distribuyéndose las primeras 20 pruebas para el proyecto American Good, iniciativa de dietas y microbioma humano en México, ya de los que participamos en la anterior conferencia, a partir de hoy se están distribuyendo los primeros paquetes y muchísimas gracias a la doctora Ninve Torres y al doctor Armando Cobar del Departamento de Fisiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchísimas gracias también a todas y a todos, ya 222 conexiones que seguro están interesados en lograr su mejor versión y esta tiene que ver con este equilibrio que hemos comentado, que es la importancia del cerebro y su desempeño en función con la línea directa al sistema digestivo. Hoy vamos a aprender mucho, estoy seguro de ello y seguiremos dando pasos para lograr ese avance que en materia de calidad humana requerimos todos los días para la familia, para una mejor sociedad y para esos servicios de salud que buscamos se generen con calidad y con calidez. Enhorabuena y muchísimas gracias. Les cedo el uso de la palabra a la licenciada Daniela Viridiana Martínez Díaz, a quien le solicito me regane un mensaje de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Bienvenida licenciada. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, quiero darles la bienvenida, enviarles un saludo de parte del contador Gerardo Araiza, Director General de Recursos Humanos, quien junto con nosotros está sumamente comprometido y también pues muy gustoso de que podamos tener este tipo de pláticas que tienen que ver con mejorar nuestros hábitos saludables. Definitivamente es una parte que no podemos dejar a un lado, es tan importante para que podamos desarrollarnos y desempeñar nuestras funciones dentro del trabajo y fuera de ellas. El Instituto, junto con el sindicato, estamos totalmente comprometidos con esta parte, ya que nos permite desempeñarnos de mejor manera. esta información que el día de hoy nos va a compartir el maestro Luis Eduardo, estamos seguros que va a ser de gran ayuda y de utilidad para todos nosotros. La invitación es para todos ustedes que podamos ser agentes de cambio y que podamos transmitir toda esta información a los compañeros que hoy no han podido estar en la sesión. Esperemos que no estén por trabajo, pero nosotros vamos a fortalecerlos con conocimiento, a poder transmitir toda esta información que es de suma importancia y pues agradecerles a todos ustedes que se hayan dado el espacio, el tiempo, la oportunidad, pero sobre todo que estén dándole valor a este tipo de capacitaciones que definitivamente traerán un cambio positivo en nosotros y en nuestras familias. Muchas gracias, bienvenidos y muy buenas tardes. Que sea una excelente sesión. Gracias, licenciada. También doy la más cordial bienvenida a aquellos y a aquellas personas que se han conectado a mi invitación de parte de la licenciada María Eva Sánchez Reséndiz, presidenta del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Sumirán, a través de nuestro gran amigo el Químico Chimal. Bienvenidas y bienvenidos todos aquellos, ya somos 238 conexiones. Muchísimas gracias, licenciada María Eva Sánchez Reséndiz, está por ahí, que pueda activar su micrófono para que nos regale su comentario y su saludo. O el Químico Chimal, ya somos 238, a veces se complica verlos directamente, pero si activan su micrófono, estoy seguro que por ahí van a ocupar la pantalla principal. Se encuentra por ahí la licenciada María Eva. Químico Chimal. Bueno, pues ya somos 239 conexiones, con el gusto de encontrarnos, este es el punto de encuentro, nuestro bienestar, aprender qué patrones alimentarios saludables podemos manejar en personas con obesidad. Bueno, pues vamos a esperar, seguramente al final nos podrán dar su mensaje. Maestro Luis Eduardo González Salazar, pueden ustedes compartir pantalla y, por supuesto, uso de los micrófonos y de la cámara principal a la orden. Bienvenido y muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer por la invitación a la Secretaría de Salud de Guanajuato con esta invitación para platicarles un poco sobre patrones alimentarios en personas con obesidad. Nada más, bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla. Me avisan si es que ya la pueden ver. Perfecto, bueno. Entonces comentarles un poco. Mi nombre es Luis González Salazar, soy maestro en nutrición clínica y actualmente soy candidato doctorado en investigación en medicina. Uno de mis proyectos de investigación en el doctorado tiene relación justamente a un patrón alimentario que se llama dieta alta en proteínas en personas con obesidad. Entonces, justamente de ahí está el interés de poder platicarles un poco de qué se trata esto de patrones alimentarios saludables. Entonces, antes de comenzar, nada más recordar que siempre hablar de alimentación y de obesidad es un tema complejo, es un tema muy amplio que nos llevaríamos mucho tiempo en poder abarcar todos los patrones alimentarios. Hoy en día en la literatura están reportados más de 150 tipos de patrones alimentarios que se han propuesto como estrategias alimentarias para tratar o favorecer lo que es la disminución de peso en personas con obesidad. Entonces, el objetivo de la plática del día de hoy es poder comentar ahora sí aquellos patrones alimentarios que tienen un poquito más de evidencia y además comentarle que los resultados de un estudio clínico que realizamos aquí en el Instituto Nacional de Nutrición, en el Departamento de Fisiología de la Nutrición. Entonces, bueno, en honor al tiempo vamos a comenzar con la plática. Los puntos a revisar en la plática entonces va a ser definir lo que es la obesidad y comprender un poquito las nuevas definiciones que abarcan el estado de la obesidad, conocer cuál es la epidemiología de la obesidad y el sobrepeso también en México y a nivel mundial. Vamos a hablar brevemente sobre algunas características del tejido adiposo. Por eso no podemos hablar de obesidad sin tener en cuenta, sin tener en claro lo que son ciertas características del tejido adiposo. ¿Por qué es importante tratar la obesidad? Vamos a ver qué es un patrón de alimentación y cuáles son los patrones de alimentaciones recomendados en personas con obesidad, los que tienen un poquito más de evidencia. Y finalmente entonces les voy a platicar sobre nuestro proyecto de investigación que fue publicado ya en la revista europea de nutrición llamado Efecto de las Dietas Altas en Proteínas en Personas con Obesidad. Ok, entonces, ¿qué entendemos por obesidad? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad y el sobrepeso se define como una acumulación normal o excesiva del tejido adiposo que puede ser perjudicial para la salud. Este es un punto importante porque no siempre la acumulación del tejido adiposo es perjudicial para la salud. Hay personas que pueden tener una excesiva cantidad de tejido graso pero que no implica alteraciones metabólicas o riesgo para presentar algunas enfermedades. Esta terminología o estas personas que tienen ese tipo de obesidad se llama obesidad metabólicamente sana. Pero bueno, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que podemos definir si alguien tiene obesidad de acuerdo a una fórmula que se llama IMC o el cálculo del índice de masa corporal. Este cálculo lo podemos obtener mediante la división del peso actual entre la estatura en metros al cuadrado. De esta forma obtenemos el IMC. Si obtenemos un IMC por arriba de 30 ya podemos definir a una persona con obesidad. Si es mayor a 35 entraría en la categoría de obesidad tipo 2 y ya si es arriba de 40 entra en la categoría de obesidad severa. Asimismo hay un estado que se llama también sobrepeso que se caracteriza por una acumulación de tejido adiposo pero que no llega a ser tan grande como la obesidad. A esto le llamamos sobrepeso y lo podemos identificar con un índice de masa corporal entre 25 a 26. Ahora, actualmente las últimas guías de práctica clínica para el manejo de los pacientes con obesidad como la guía canadiense y ciertas guías en Europa ya han cambiado un poco lo que es la definición de obesidad. Hoy en día la obesidad ya se maneja como una enfermedad anteriormente no se contemplaba como una enfermedad y esta enfermedad involucra múltiples factores. Es una enfermedad crónica, compleja justamente que se caracteriza por un incremento en la grasa corporal y que va a perjudicar la salud. Sabemos que la obesidad está relacionada con muchos factores como la inactividad física, la edad, el patrón de sueño que puedan tener las personas, si tienen enfermedades neurológicas o no, el nivel de estrés, factores socioeconómicos, alteraciones hormonales, el rol de la microbiota, tal cual como tuvieron la plática anterior, sabemos que la microbiota tiene una función muy importante a nivel metabólico y la alteración en la microbiota puede generar también cambios que lleven a una acumulación del tejido adiposo y promover también la obesidad. Factores prenatales, antes del nacimiento, fármacos, alteraciones endocrinas, factores genéticos, o sea, está involucrado una gran cantidad de factores en las cuales una de ellas es la nutrición. Entonces, por eso les digo siempre hablar de obesidad, es un tema muy complejo, multifactorial, en la cual realmente se han realizado muchas investigaciones en los distintos campos de investigación para poder todos en conjunto tratar de resolver lo que es ahora sí que la pandemia de la obesidad. Otro término importante a conocer es la obesidad abdominal. Esta obesidad abdominal se caracteriza por la acumulación de tejido adiposo pero en la zona visceral o en la zona abdominal. Hoy en día, en México, el 76% de la población tiene una obesidad abdominal que esto se define con una circunferencia abdominal mayor o igual a 90 en hombres o mayor o igual a 80 en mujeres. O sea, para identificar si alguien tiene obesidad abdominal no dependemos de los criterios del IMC sino más bien de la circunferencia de cintura. Y esto es preocupante porque casi 8 de cada 10 personas va a tener un exceso de tejido adiposo a nivel abdominal siendo más prevalente en mujeres que en hombres. Y esta es la distribución de grasa corporal o la acumulación de grasa corporal que va a generar mayores alteraciones metabólicas por la cual es un parámetro que debemos de evaluar y debemos de corregir también justamente para prevenir la aparición de ciertas enfermedades. Ahora, ¿por qué es importante tratar la obesidad? Bueno, la obesidad es importante tratarla porque sabemos hoy en día que se asocia con muchas enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas llamamos por ejemplo resistencia a la insulina diabetes tipo 2 alteraciones neurológicas enfermedades cardiovasculares el desarrollo de hipertensión de alteraciones de tejido de la grasa en sangre que todo eso va a llevar a una peor calidad de vida en las personas en una disminución en la calidad de vida. De acuerdo a un estudio realizado en la Global Burden of Disease Study en 2018 se estima que alrededor del 12% de todas las muertes en el mundo son atribuidas justamente al exceso de peso y esto es justamente porque el exceso de peso va a generar todas estas alteraciones en los distintos órganos. Como podemos ver alteraciones neurológicas circulatorias, endocrinas a nivel de músculos esqueléticos ginecológicas, digestivas que en el fondo en algún minuto van a generar alguna enfermedad. Asimismo, esta figura personalmente a mí me gusta mucho aquí podemos ver la relación que existe entre el consumo de distintos alimentos y el riesgo a generar distintos tipos de cáncer. En la columna de bueno, en las filas podemos encontrar una lista de distintos alimentos y en las columnas podemos encontrar los tipos de cáncer. Aquí el recuadro que está más hacia el color verde quiere decir una disminución en el riesgo en el tipo de cáncer y aquellos recuadros que están más en color naranjo rojo o lila quiere decir un aumento en el riesgo de presentar ese tipo de cáncer. Entonces justamente aquí podemos ver que el acúmulo de la grasa corporal generalmente se enciende un montón de luces rojas porque quiere decir que incrementa el riesgo de distintos tipos de cánceres por ejemplo cáncer de adenocarcinoma de esófago cáncer de pulmón de estómago de páncreas generalmente a cánceres de tipo gastrointestinal y lo interesante también que existen alimentos saludables que por el contrario encienden más las lucecitas verdes que quieren decir que es un factor protector o que disminuye el riesgo a estos tipos de cánceres por ejemplo los cereales integrales los alimentos ricos en fibra vegetales sin almidón el consumo de fruta disminuye el riesgo de cáncer de pulmón de boca de laringe de nuevo aquí tenemos las frutas antioxidantes la actividad física todos estos son componentes del estilo de vida que van a ayudar a disminuir la aparición de distintos tipos de cánceres entonces esto es importante también la obesidad se relaciona con al menos 13 tipos de cánceres entonces tan solo previniendo lo que es la obesidad o tomando componentes de un estilo de vida más saludable ya estaríamos disminuyendo la probabilidad de tener 13 tipos de cánceres como dato también más del 20% de los casos de cánceres son atribuibles al incremento de peso a la obesidad y más del 20% de la mortalidad en pacientes con cáncer también son atribuibles a la obesidad entonces por esto es importante tratar la obesidad por esto es importante asumir un estilo de vida más saludable qué pasa a nivel nacional en cuanto a sobrepeso y obesidad estas son las estadísticas de la encuesta nacional de salud del año 2018 en donde podemos ver la comparación en la prevalencia de sobrepeso y obesidad del año 2012 y 2018 a nivel global entre hombres y mujeres el 75% de la población ya tiene sobrepeso u obesidad lo cual es preocupante y hablando específicamente de obesidad aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 podemos ver un incremento en mujeres del 37.5 al 40.2% en el año 2018 y en hombres también un incremento del 26% al 30% de prevalencia de obesidad en el año 2018 entonces justamente si nos comparamos también con el resto de los países pertenecientes a la OCD estas cifras son del año 2017 México ocupa el segundo lugar a nivel internacional como el país que tiene mayor prevalencia de obesidad ahora también si juntamos las personas que tienen sobrepeso y obesidad México pasaría al primer lugar dentro de los países pertenecientes a la OCD que tienen una mayor prevalencia de sobrepeso o obesidad estas cifras son preocupantes más aún si contemplamos que la proyección de la prevalencia de la obesidad hacia el año 2030 va hacia el incremento o sea si continuamos con este estilo de vida con una adopción de patrones alimentarios poco saludables con una inactividad física con un mal manejo del patrón del sueño con niveles de estrés muy elevado estas cifras de obesidad van a seguir incrementando por lo cual entonces el primer mensaje que quiero dar en esta plática es justamente que urge mucho adoptar estos patrones de alimentación saludable y en general adoptar un cambio de estilo de vida ahora si hablamos o si analizamos un poco cuál es el patrón de alimentación en la población mexicana justamente en esta gráfica podemos observar los resultados también de la encuesta nacional de salud respecto al consumo de alimentos recomendables en distintos grupos etarios entonces en cuanto al consumo del agua el 85% consume de la población consume al menos una taza de agua al día sin embargo lácteos frutas leguminosas en general como frijoles lentejas garbanzos prácticamente la mitad o menos de la mitad de la población está consumiendo estos alimentos recomendables en general la población mexicana también tiene un alto consumo de carnes rojas que como vamos a ver en adelante no necesariamente es adecuado las carnes rojas también se han asociado con cierto riesgo de enfermedades y distintos tipos de cáncer un bajo consumo de huevo y un bajo consumo de verduras entonces generalmente hoy en día el patrón de alimentación de salud de la población mexicana no es alta en alimentos recomendables ahora si analizamos el consumo de alimentos no recomendables en población mexicana podemos observar que el 85% de la población consume bebidas endulzadas esto se entiende bebidas endulzadas como los refrescos esto es preocupante porque también ya existen estudios que entre mayor consumo de alimentos ultraprocesados o de refresco incrementa también este riesgo de obesidad el 35% de la población adulta consume botanas cereales dulces bebidas lácteas endulzadas comida rápida y antojitos y canes procesadas probablemente estas cifras hayan aumentado en el transcurso de la pandemia estos son del 2018 y ya existen estudios publicados que evalúan el efecto del confinamiento y de la pandemia respecto a los hábitos alimentarios en la población y exactamente uno de los resultados obtenidos por el confinamiento fue también el incremento en el consumo de estos alimentos no recomendados ok esto justamente es preocupante aquí les presento un estudio clínico publicado en una revista muy importante llamada Cell Metabolism esta es una revista que tiene mayor factor de impacto a nivel nutricional en donde en un estudio clínico grande aleatorizaron a distintos sujetos a un patrón de alimentación rico en alimentos ultraprocesados durante dos semanas y luego un patrón de alimentación con alimentos no procesados por dos semanas le realizaron muchas mediciones les tomaron pruebas de sangre le evaluaron composición corporal le evaluaron la disminución del peso evaluaron también cómo estaba la tolerancia oral a la glucosa y sorprendentemente pues observaron que aquellas personas que tuvieron un mayor consumo de alimentos ultraprocesados como pueden ver aquí en esta gráfica los que están en la línea azul tuvieron un mayor incremento de peso en 14 días en el transcurso de las dos semanas este incremento de peso fue alrededor de un kilogramo en 14 días en comparación a las personas que consumieron una dieta con alimentos sin procesar en donde se observó una disminución del peso entonces este mensaje también es importante porque tan solo el consumo de alimentos ultraprocesados llámese refrescos embutidos galletas alimentos que en sí tienen ya varios sellos que hoy en día podemos ver en el etiquetado nutricional son los alimentos que más van a repercutir en este incremento de peso y por último como podemos ver en la última gráfica este incremento de peso fue por incremento de masa grasa que es realmente lo que tenemos que tratar de evitar ok entonces ¿cuál es la causa de obesidad? hoy en día se están estudiando muchas teorías respecto al origen de la obesidad sin embargo una de las teorías más aceptadas y más estudiada es respecto al balance energético aquí de antemano pido una disculpa porque están en inglés las figuras pero bueno lo que quiere decir esta figura que en aquellas personas que quieran mantener un peso adecuado en general lo que se busca es que el consumo de energía sea igual a lo que se gasta de la energía o sea que justamente lo que consumimos a través de los alimentos sea la misma cantidad de energía que ocupamos en el transcurso del día de esa manera vamos a mantener un peso así que si queremos favorecer la pérdida de peso entonces tenemos que aumentar el gasto energético o sea gastar más calorías de lo que realmente estamos consumiendo o consumir menos calorías de lo que realmente estamos ocupando y en la ganancia de peso pues se observa cuando las personas consumen una mayor cantidad de energía a través de los alimentos en comparación a lo que uno ocupa en un día normal sin embargo también esta teoría de la obesidad hay otros componentes que pueden afectar esta interacción del balance energético ya vieron lo que es el rol de la microbiota también el mayor o menor consumo de las vitaminas puede impactar en esta teoría la nutrigenómica o nutrigenética que son factores genéticos que pueden alterar también este balance energético por eso estudiar obesidad es un tema complejo que no solo lo debemos basar en el consumo de energía sino tener en cuenta también otros componentes que pueden afectar el incremento o la pérdida de peso ok otro punto que me gustaría mencionarles brevemente es la importancia del tejido adiposo como les mencionaba en el comienzo de la plática el tejido adiposo es un órgano funcional cumple funciones metabólicas y regula ciertas funciones en el cuerpo existe un tejido adiposo que es metabólicamente sana que son aquellas aquellos depósitos de tejido adiposo que se ubican en la zona más periférica alrededor del músculo esquelético o por debajo de lo que es la zona de la piel se conoce que este tipo de tejido adiposo no genera alteraciones metabólicas de hecho por el contrario podría ayudar a prevenir enfermedades sin embargo el gran porcentaje de la población presenta principalmente un tejido adiposo que es poco saludable que generalmente se acumula en la zona abdominal en las zonas viscerales como en el tejido hepático que son los que van a provocar un estado proinflamatorio y van a provocar alteraciones en los distintos órganos generando finalmente enfermedades como la diabetes o la hipertensión es por eso que hoy en día están saliendo estrategias también farmacológicas incluso estrategias alimentarias que buscan realizar un cambio del tejido adiposo o sea de un tejido adiposo no sano a un tejido adiposo más sano hoy en día los estudios apuntan de que la actividad física es un componente muy importante que ayuda a mejorar la funcionalidad del tejido adiposo y además el consumo de ciertos alimentos que tengan mayores cantidades de omega 3 o grasas saludables como lo es el pescado nueces y almendras ok bueno esto bueno esta figura se ve un poquito un poquito larga pero lo que quiere decir justamente que dentro del grupo de las personas con obesidad van a haber personas que van a tener alteraciones metabólicas alteraciones metabólicas quiere decir glucosa alterada las grasas en sangre alterada colesterol elevado hipertensión dislipidemias entonces este es un estudio de corte donde evaluaron muchas personas y justamente vieron que personas con obesidad habían aquellas que podían tener alteraciones y aquellas que no podían tener alteraciones que son aquellas que están en la barra azul y curiosamente también encontraron que en personas con un peso normal también habían personas que tenían un tejido adiposo no saludables que le generaba alteraciones metabólicas que le generaban estos cambios no deseados a nivel de glucosa en el colesterol en los lípidos y en la presión arterial entonces esto es una importancia también de no estigmatizar el tejido adiposo no siempre el exceso del tejido adiposo va a ser dañino hoy en día lo que se busca es mejorar la funcionalidad del tejido adiposo y justamente por eso podemos encontrar personas con un peso normal que puedan tener un tejido adiposo poco funcional y generar estas alteraciones e incrementar el riesgo de enfermedades ok pero bueno entonces hablando de esto el siguiente paso sería identificar cuál es el mejor tratamiento de de las personas que tienen obesidad hoy en día todas las guías están de acuerdo de que la pérdida de peso es lo ideal uno para disminuir el exceso de tejido adiposo y dos para mejorar la funcionalidad del tejido adiposo ahora no es necesario bajar de peso hacia el peso ideal a veces caemos en el error en recomendar a los pacientes disminuir de peso a su peso ideal y eso quiere decir una disminución de 20 25 30 kilos incluso eso no es del todo cierto sabemos a través de los estudios que tan solo una pérdida del 5 al 10% del peso inicial ya implica beneficios hacia la salud de la persona y beneficios en la calidad de vida en las personas esta pérdida de peso mejora ya el control de los lípidos y de la glucosa mejora la calidad de vida implica un menor riego cardiovascular mejora la salud ósea y mejora la presión arterial el desafío de esta pérdida de peso sin embargo va a ser más bien mantener esta pérdida de peso que eso también es otro campo de estudio y también va a depender mucho del patrón de alimentación que lleve cada persona y del nivel de actividad física pero bueno en una fase inicial toda persona con obesidad o con un índice de masa corporal arriba de 30 el primer objetivo sería favorecer esta pérdida del 5 al 10% de su peso inicial entonces ¿cómo logramos esto? pues justamente con la modificación del estilo de vida y sabemos que la nutrición es uno de los componentes que abarcan el estilo de vida esto debe ser incorporado junto con cambios de estrategias a nivel de actividad física reducción del estrés eliminación del tabaquismo evitar el abuso el alcohol un adecuado descanso el higiene personal todos estos factores se han visto involucrados en el desarrollo de la obesidad pero bueno más bien en esta plática lo que nos vamos a enfocar con mayor énfasis es el rol de la nutrición y de los patrones alimentarios entonces hoy en día se propone justamente un cambio de paradigma anteriormente nos enfocaban mucho a dietas de modas a dietas muy restrictivas en donde los pacientes o las personas en general mantenían una gran pérdida de peso sin embargo esta no era sostenible en el tiempo ¿no? y en beneficios en la salud cardiovascular de las personas entonces hoy en día se busca promover patrones alimentarios saludables promover más bien una alimentación saludable en donde se combinen distintos alimentos de los distintos grupos perteneciente en el plato del bien comer o de la pirámide alimentaria que sería más bien volver a la alimentación de antes ¿no? volver a la alimentación donde todos nos sentábamos en familia en donde teníamos la opción de consumir platos de alimentación con menor cantidad de alimentos procesados entonces justamente a esto se refiere el estudio a los patrones alimentarios ahora sin embargo también es importante mantener un balance energético negativo o sea también es importante saber de lo que consumimos de energía sea menor a lo que gastamos y esto se puede hacer a través de la dieta a través del ejercicio físico o combinando ambos combinando un patrón de alimentación saludable y el ejercicio físico en general se dice que el grado de la pérdida de peso va a reflejar el tamaño en la disminución del consumo de energía entre más consumimos de energía mayor reflejo de la disminución del peso sin embargo hoy en día no se recomiendan dietas tan restrictivas que sean menor de 1500 calorías yo les podría decir que cualquier dieta menor de 1500 calorías más que beneficio va a causar ahora sí que daños en la salud o va va a promover una pérdida de peso pero a largo plazo va a generar cambios metabólicos que van a ser importantes y que no van a ser beneficiosos para la persona entonces más bien hoy en día se busca mejorar la calidad de la alimentación y controlar también la ingesta de energía pero que no sean con dietas menor a 1500 kilocalorías entonces existen muchas estrategias muchos patrones de alimentación publicados en la literatura históricamente pues han vuelto populares muchos tipos de patrones de alimentación hoy en día se habla mucho de la dieta paleolítica de la dieta mediterránea de la dieta dach de la dieta cetogénica de la dieta vegetariana también se habla mucho del rol del ayuno intermitente que también podría relacionarse como un tipo de patrón de alimentación sin embargo no todos los tipos de patrón de alimentación tienen respaldo en la evidencia científica muchos de ellos no tienen estudios publicados o más bien tienen estudios publicados a nivel de ciencias básicas que quieren decir estudios en animalitos sin embargo hace falta todavía evaluar cuál es el efecto de estos distintos patrones de alimentación en las personas evaluar cuál es el rol de estas recomendaciones alimentarias entonces ¿qué es un patrón de alimentación? que ya lo hemos mencionado varias veces y todavía no lo definimos pero bueno un patrón de alimentación entonces va a ser cualquier dieta cualquier alimentación que esté conformado por un conjunto de alimentos que van a ser consumidos de manera habitual ya sea por un individuo por una familia o por grupos de familias este patrón de alimentación debe ser consumido al menos una vez a la semana y realmente debe ser consumido al menos tres o cuatro veces a la semana para que tenga algún efecto en la salud importante ok existen muchos patrones de alimentación estas las podemos clasificar en tres categorías principales una de las una de las categorías más estudiadas son los patrones de alimentación que manipulan el contenido de macronutrientes los macronutrientes es la cantidad de grasa que puede aportar la dieta la cantidad de proteínas y la cantidad de carbohidratos de ahí viene el estudio de por ejemplo el efecto de las dietas altas en grasas o el efecto de las dietas altas en proteínas o el efecto de las dietas disminuidas en carbohidratos otra alternativa de patrón de alimentación se basa en la restricción de alimentos específicos o de grupos de alimentos específicos de aquí vienen las dietas por ejemplo sin gluten la dieta paleolítica en donde restringen los alimentos que provienen de la agricultura la dieta vegetariana que como sabemos restringe los alimentos provenientes de origen animal y la dieta mediterránea también que ahorita vamos a hablar con un poquito más de detalle lo que es la dieta mediterránea y una tercera clasificación que ya se está estudiando más hoy en día es el rol de las dietas o de los patrones de alimentación basadas en la manipulación del tiempo dentro de esto implica el ayuno intermitente o la alimentación basado en ventanas de alimentación o con horarios restringidos también es un campo de investigación muy interesante y que se han visto resultados también interesantes en la población entonces ¿cuáles son las características de los patrones alimentarios? aquí es importante no caer en una dieta popular no por ser un patrón de alimentación popular una dieta popular quiere decir que está respaldada científicamente para que un patrón de alimentación esté respaldada científicamente se requiere principalmente que se hayan realizado estudios en población humana y que exista una cantidad suficiente de estudios que nosotros podamos evaluar analizar todos los resultados y poder llegar a una conclusión entonces bueno muchos de los patrones alimentarios van a carecer de esta evidencia científica hasta la fecha no existe una dieta o un patrón de alimentación ideal u óptima para todas las personas o sea no existe una dieta en la cual yo les pueda decir si siguen esta dieta les va a funcionar al 100% eso no es así porque sabemos que la alimentación va a depender de los hábitos de cada persona de la cultura de los horarios del tiempo de las creencias de múltiples factores que van a llevar o no a una persona tener éxito o no con un patrón de alimentación por lo tanto yo les puedo decir que el patrón de alimentación más adecuado va a ser aquel que tenga una mayor adherencia en las personas para que sea más fácil poder apegarse a las personas entre mayor adherencia se va a observar mejor el resultado ok y bueno por último la calidad de los alimentos es importante en una dieta para bajar de peso no solo tenemos que pensar en energía y en macronutrientos sino también en la calidad de los alimentos ya hablando de la calidad de alimentos pues esto lo podemos identificar dependiendo de qué nutriente nos va a aportar cada grupo de alimentación entonces si queremos evaluar la calidad de los alimentos que nos aportan carbohidratos los podemos identificar como alimentos saludables y no saludables dentro de los saludables están las pastas integrales el arroz la quinoa el pan integral las leguminosas o las legumbres el pan que tengan fibras o que tengan semillas las frutas todos estos grupos de alimentos nos van a aportar carbohidratos saludables ojo que la fruta aporta carbohidratos aporta distintos tipos de azúcares pero están clasificados como carbohidratos saludables o sea no es necesario restringir el aporte de los carbohidratos provenientes del azúcar más bien ya sabemos a través de los estudios que entre un mayor consumo de fruta existe una protección en el riesgo de presentar distintas enfermedades y por el contrario ¿cuáles van a ser aquellos alimentos que van a entregar carbohidratos poco saludables? pues van a ser todos aquellos que vienen de alimentos ultraprocesados como pan dulce galletas hamburguesas la pizza todo lo que quiera decir que ya tenga un procedimiento agregado agregado del alimento natural entonces eso tendríamos que evitarlo y especialmente aquellos que tienen incluso otros tipos de carbohidratos agregados en el producto como jarabe de maíz y un sinnúmero de otros productos químicos lo mismo podemos clasificar en las grasas como grasas saludables y no saludables los alimentos que no van a aportar grasas saludables son por ejemplo el aguacate el pescado el aceite de oliva las nueces almendras que van a van a contener grasas del tipo omega 3 u omega 6 que son grasas que tienen una participación muy importante en el estado inflamatorio de las personas y en el control metabólico por el contrario la cantidad de grasas que tienen los productos ultraprocesados son principalmente grasas saturadas que son las que se han observado en los estudios que van a tener mayor repercusión en el estado de salud de las personas lo mismo con las proteínas las proteínas también las podemos clasificar como saludables y no saludables ¿cuáles serían las proteínas no saludables? pues aquellos que también están ultraprocesados o sea que ya le agregaron algún nutrimento extra aparte de su componente natural que tienen mayor cantidad de grasas saturadas tienen mayor cantidad de sodio de nitritos de nitratos que estos van a ser los componentes que van a tener un mayor efecto perjudicial en la salud y por el contrario las proteínas saludables van a ser aquellos alimentos que no tienen agregados extras o componentes extras al alimento natural aquí podemos encontrar el huevo la leche el pescado nuevamente las carnes blancas que van a aportar proteínas de origen animal pero si se consumen en cantidades moderadas van a tener también un efecto benérico entonces si es como nacen los patrones de alimentación ya hablando un poco más sobre el patrón de alimentación mediterráneo justamente lo que busca este patrón de alimentación es la combinación de distintos alimentos para obtener un efecto en la salud este patrón de alimentación se basa principalmente en los alimentos encontrados en los países del mar mediterráneo ya tiene bastante evidencia científica y es reconocida por la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO como un patrimonio cultural de la humanidad sin embargo la desventaja es que sí implica la selección de alimentos que a veces es de difícil acceso en nuestra población por ejemplo promueve un mayor consumo de aceite de oliva en forma diaria de pescados de cereales integrales un mayor consumo de frutos secos de frutas de verduras que a veces para poder adaptar este patrón de alimentación a nuestra población cuesta un poquito más por el acceso a los alimentos y por la parte económica justamente estas son las ventajas y desventajas de la dieta mediterránea yo les diría que las ventajas que ya existen mucha evidencia que este patrón de alimentación va a generar beneficios a nivel de la salud cardiovascular va a promover una pérdida de peso y va a disminuir el riesgo de enfermedades en las personas sin embargo la desventaja es que no es accesible para todos otro patrón de alimentación muy estudiado que cuenta con mucho respaldo científico es el patrón de alimentación de la dieta DACH esta dieta DACH es muy conocida para detener o controlar la hipertensión arterial de hecho se ha visto que en personas que siguen este patrón de alimentación DACH les puede ir muy bien en la disminución de la presión corporal y la disminución del peso corporal incluso mejor que algunos tratamientos farmacológicos por ejemplo pero bueno para poder tener una buena herencia si hay un buen plan de alimentación asociado a este patrón de alimentación si es importante que se puedan guiar por algún profesional de la nutrición porque viene con un cálculo muy específico de cierta cantidad de frutas de verduras que van a aportar distintos nutrimentos como calcio potasio magnesio y fibra que son los nutrientes que van a generar estos cambios benéficos en la salud entonces realmente la ventaja de este patrón de alimentación es que tiene respaldo científico especialmente la reducción de la presión arterial en la mejoría de los líquidos sanguíneos y porque es 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 técnicamente fácil de llevar o puede tener una buena adherencia siempre y cuando se pueda llevar junto con un profesional de la nutrición sin embargo una de las ventajas justamente que requiere de este control de la adherencia y también a veces la accesibilidad de los alimentos es un poco más dificultosa otras de las dietas comentadas hoy en día es la dieta paleolítica por si alguien no la ha escuchado este es un patrón de alimentación que se basa en cómo nos alimentábamos anteriormente en la época del paleolítico este tipo de alimentación es una dieta que evita alimentos provenientes de la agricultura de la ganadería de alimentos procesados promueve más alimentos provenientes de la casa y de la recolección o sea si es un alimento que tiene un mayor aporte de frutas verduras vegetales pero también es una dieta que promueve el consumo de alimentos de origen animal como el pescado huevo canes blancas como el pollo carne de res también se han visto algunas ventajas con el uso de esta dieta paleolítica en cuanto a la dimensión del peso corporal en la circunferencia y índice de masa corporal mejora la sensibilidad de la insulina que eso se traduce finalmente en una prevención en lo que es la diabetes y las enfermedades cardiovasculares también promueve una disminución en el porcentaje de masa grasa o de tejido grasa de las personas y aumenta la masa muscular sin embargo pues todo el patrón de alimentación tiene también su desventaja que al consumir un mayor consumo de alimentos de origen animal implica un mayor costo y elimina algunos alimentos como la leguminosa que sabemos también que son alimentos saludables y que son de buena calidad nutricional y falta también mayor respaldo científico para poder promover esta dieta paleolítica y bueno en honor al tiempo por último les quiero hablar un poco sobre un patrón de alimentación modificado en macronutrimentos que fue uno de los estudios que llevamos a cabo en el transcurso de mi doctorado aquí en el Instituto Nacional de Nutrición en donde evaluamos cuál es el efecto de un patrón de alimentación modificado en proteínas entonces como en términos generales el plan de alimentación de una persona puede llevar esta composición de nutrimentos 30% de grasa 50% de hidratos de carbono y 20% de alimentos que tengan proteínas en nuestro estudio evaluamos aquellas dietas que aportan más del 20% de proteínas y las comparamos con un plan de alimentación que tiene menos del 20% de proteínas ok justamente se ha visto ya en el análisis de distintos estudios clínicos que han evaluado el efecto de dietas altas en proteína en personas con obesidad con un índice de masa corporal mayor a 33 se vio que una dieta alta en proteína es efectiva es efectiva para promover la pérdida de peso es efectiva para la pérdida de la masa grasa para la pérdida de la presión arterial para un mejor control del colesterol y de los triglicéridos y un mejor control de la insulina que eso disminuye el riesgo de presentar diabetes sin embargo lo que hicimos nosotros en nuestro estudio justamente replicar este estudio en la población mexicana y también comparar cuál es el efecto de una dieta alta en proteína de origen animal en comparación a una dieta alta en proteína de origen vegetal entonces realmente lo que hicimos seleccionamos una población de estudio que fueron sujetos adultos mayores de 18 años con un índice de masa corporal mayor a 30 o sea quiere decir que tenían obesidad y que ya tenían una alteración metabólica en este caso tenían resistencia a la insulina entonces fueron 80 sujetos que se aleatorizaron a uno de estos distintos cuatro grupos de alimentación como podemos ver fueron dietas normoproteicas con distinta composición de proteína ya sea animal o vegetal o dietas altas en proteínas también con distinto origen de la composición de esta proteína ya sea animal y vegetal y le dimos estos planes de alimentación durante un mes o cuatro semanas de intervención creo que alguien levantó la mano nada más termino de platicarles los resultados de nuestro estudio para dar algunos minutitos de preguntas ok entonces una vez que seleccionamos a estos sujetos le entregamos distintos recetarios distintos menús para que se puedan apegar al plan de alimentación que ellos fueron asignados este fue un estudio cegado o sea los participantes realmente no sabían en qué tipo de alimentación habían sido aleatorizados nosotros les entregamos las despensas con los distintos alimentos para que ellos pudieran consumirlos semana tras semana o sea no fue necesario que ellos compraran su alimentación sino más bien para mejorar el apego y el efecto del tratamiento nosotros le íbamos entregando la despensa de alimentos entonces bueno nada más como dato para aquellos que quieran acceder a estos recetarios que ya están publicados pueden acceder a este link del Instituto Nacional de Nutrición acceden al Departamento de Fisiología de la Nutrición y pueden descargar cualquiera de estos recetarios que viene ya con un plan de alimentación para 14 días y viene con imágenes y todas las cantidades que nosotros ocupamos para evaluar el efecto de estas distintas dietas esta es la página en donde se encuentra publicada nada más que aquí me faltó un poquito más abajo ya le pueden hacer clic para descargar los distintos recetarios si alguien la quiere llevar sin problema la puede descargar de nuestra página entonces justamente le entregamos un menú con un plan de alimentación para 15 días la cual trataba de un plan de desayuno de colaciones de comida y cena y esta es la información que contenía cada recetario así mismo para promover un mejor apego realizamos distintos videos en donde se mostraba cómo era la preparación de cada uno de los alimentos o de las preparaciones mencionadas en los recetarios todas las dietas tenían la misma cantidad de energía todas las dietas aportaban 1800 calorías nosotros lo único que queríamos estudiar cuál era el efecto en la modificación en las cantidades de proteínas ya sea aumentando las proteínas o modificando el origen de la proteína ya sea vegetal o animal ese era el propósito de nuestro estudio entonces creo que alguien habló entonces nada más esto ya lo último para mencionarles los resultados de nuestros estudios realmente vimos que las cuatro dietas fueron muy efectivas para la disminución de peso siendo un poco más efectiva las dietas alta en proteína en donde se perdió del 3 al 4% del peso actual en tan solo un mes y esta disminución de peso también se reflejó en una disminución del tejido adiposo principalmente y además encontramos que ya sea una dieta alta en proteína de origen animal o vegetal promueve también un incremento en la masa musculoesquelética que eso también es beneficioso para los pacientes entonces este es el resultado de lo que encontramos en las distintas dietas en términos generales le puedo decir que un incremento en el consumo de proteína ya sea de animal o vegetal en la dieta va a generar mejores resultados metabólicos en los pacientes van a mejorar la sensibilidad a la insulina van a disminuir el peso corporal van a aumentar la masa muscular y mejorar su presión arterial y los parámetros de colesterol lo interesante de esto también es que los pacientes lograron un apego mayor al 95% en este mes de tratamiento y no manifestaron ningún efecto adverso entonces realmente es un plan de alimentación que puede ser sostenible en el tiempo entonces bueno como puntos claves para finalizar la plática del día de hoy hablar de patrones de alimentación realmente nos podríamos pasar mucho tiempo hablando de eso porque existe mucha literatura y muchos tipos de patrones de alimentaciones publicados no existe un patrón de alimentación ideal que le funcione a todos todo esto va a depender de la cultura y que tanto se puede adaptar cada una de las personas a los distintos patrones de alimentación entonces como mensaje el mejor patrón de alimentación será aquella que se adapte a los hábitos a la condición socioeconómica al entorno de las personas y aquellas que realmente se puedan llevar también bajo la supervisión de un profesional de la salud ok eso es todo por mi parte espero que se hayan aclarado algunas dudas o le haya sido beneficioso la plática del día de hoy entonces bueno estoy atento a cualquier pregunta que alguien desea realizar muchas gracias no sé si alguien tiene alguna duda sí sí maestro por aquí nos preguntan en el chat qué es lo que recomienda para las personas que padecen hipotiroidismo híjole eso es una pregunta muy amplia lo que sí recomendaría es a lo mejor adoptar algunos de estos patrones de alimentación saludables pero hay que individualizar siempre hay que individualizar dependiendo de la clínica de cada uno de los pacientes individualizar cómo están sus parámetros o sus laboratorios y eso le recomendaría desde una primera instancia poder guiarse con un profesional de la salud para que le pueda recomendar cuál sería la mejor estrategia nutricional dependiendo de la clínica que tenga la persona sin embargo sí va a ser muy importante mantener un control de los alimentos que tengan mayor aporte de los carbohidratos no saludables recuerden que vimos en la figura los carbohidratos no saludables son aquellos que son ultraprocesados helados galletas dulces el azúcar en sí son los alimentos que habrían que evitar y promover mayor consumo de un patrón de alimentación saludable alto en frutas y verduras y cereales integrales muchísimas gracias sí de hecho también preguntan por qué se recomienda parte de las personas con hipotiroidismo que ya comentó usted sobre la plaquetopenia y colon irritable ok bueno son dos aspectos distintos en las personas que tienen plaquetopenia pues hay que ver realmente cuál es el origen de esta plaquetopenia si hay alguna enfermedad de base que pueda estar afectando justamente los niveles de plaqueta hay estudios que demuestran que ciertos tipos de grasas en la dieta puedan alterar o no o tener algún efecto en lo que es los efectos plaquetarios especialmente si ya se encuentra con algún medicamento sin embargo de nuevo recomendaría lo ideal individualizar evaluando justamente pues todos los componentes que tenga la persona especialmente enfermedades de base pero en general si habría que tener un control en el consumo de grasas que pueda consumir las personas sobre síndrome de intestino irritable también hay que evaluar muy bien a qué componentes de la alimentación pueda generar estos síntomas relacionados al intestino irritable pero en términos generales yo le diría aumentar el consumo de agua y aumentar el consumo de fibra fibra y el agua justamente dentro de las figuras que veíamos de los resultados de la encuesta nacional de salud hay un bajo consumo de frutas y verduras en la población que eso implica un menor consumo de fibra idealmente se debe consumir entre 25 y 30 gramos de fibra al día a través de los alimentos y hoy en día la población mexicana se ha visto que este consumo es mucho menor a 10 o 15 gramos entonces uno sería aumentar el consumo de fibra pero esta fibra debe ser acompañada con un buen consumo de agua al menos un litro y medio dos litros de agua durante el día promoviendo una actividad física y un estilo de vida saludables también para que ayude a la funcionalidad del intestino los recetarios se encuentran publicados en la página del Instituto Nacional de Nutrición no sé si me dan chance de compartir nuevamente el link para que le puedan tomar foto o o la puedan anotar para que tengan acceso a la descarga de los recetarios denme un segundito ahí está el link para que puedan acceder a los recetarios maestro una preguntota ¿existe la posibilidad de que nos pase el link por el chat de favor? ah claro nada más muchas gracias aquí lo puedo copiar creo que está mucho mejor ahí está entonces en el chat ahí es donde pueden descargar cada uno de los recetarios como les digo afortunadamente encontramos muy buenos beneficios en los cuatro grupos de alimentación o con los cuatro recetarios siendo un poquito más efectivo los recetarios perteneciente a los que dicen efecto la proteína con alimentos ricos en alimento origen animal o vegetal que es el verdecito y el morado que está aquí sí muchísimas gracias maestro también hay otro par de preguntas donde nos dicen ¿qué tanto repercute el estrés en el trabajo o preocupación en el sobrepeso u obesidad? uy muchísimo muchísimo hay varios estudios que evalúan el estrés y el riesgo de sobrepeso u obesidad en las personas en términos generales una persona con mayor nivel de estrés tiene una mayor nivel de una mona que se llama cortisol que va a promover la acumulación de tejido adiposo en la persona de hecho hoy en día existe una estrategia muy muy recomendada que se llama mindful eating que es como controlar un poquito los niveles de estrés antes de comer esto quiere decir bueno a veces tenemos tantas preocupaciones o andamos corriendo con el trabajo que vamos comiendo en el camino y eso metabólicamente el cuerpo lo va a asimilar de distinta manera en comparación a una persona que se sienta a comer que respira que controla su nivel de ansiedad y de estrés y luego empieza a consumir sus alimentos esta técnica se llama mindful eating que quiere decir controlar los niveles de respiración controlar el nivel de estrés antes de poder consumir los alimentos para que de esta manera el cuerpo pueda recibir la alimentación con cambios a nivel hormonal con que la hormona cortisol no se encuentre tan elevada entonces también es una estrategia más o menos nueva que ha tenido algunos respaldos de evidencia científica que efectivamente tan solo controlando el nivel de estrés antes de sentarse a comer puede tener algún efecto en cómo uno va asimilando los alimentos muchas gracias en otra pregunta nos dicen si se recomienda hacer estudios epigenéticos sí exacto de hecho en el departamento de fisiología de la nutrición se están llevando algunos estudios epigenéticos estamos evaluando también el efecto de algunos polimorfismos relacionados al metabolismo de las proteínas que justamente también puedan repercutir en el nivel de respuesta que pueda tener una persona en las distintas dietas esos son estudios un poquito más individualizados para evaluar el efecto de los distintos patrones alimentarios dependiendo qué tipo de polimorfismo pueda presentar cada una de las personas entonces bueno también acabamos de publicar un estudio donde evaluamos un polimorfismo relacionados al metabolismo de las proteínas en donde interesantemente vimos que aquellas personas que tenían polimorfismo no van a responder de igual manera a un plan de alimentación entonces no cabe duda que el componente genético también es importante y probablemente a futuro va a ser otro de los factores que se pueda evaluar en la clínica del paciente para ver a qué tipo de alimentación o patrón de alimentación pueda responder mejor muchas gracias otra pregunta es si el estreñimiento puede ser factor de sobrepeso u obesidad el estreñimiento puede ser factor de sobrepeso u obesidad el estreñimiento generalmente se da en personas que justamente tienen un patrón de alimentación no saludable que quiere decir que tienen un mayor consumo de carbohidratos no saludables un bajo consumo de fibras de vitaminas y de agua entonces si hablamos probablemente una persona que tenga sobrepeso u obesidad es porque no tenga un mejor patrón de alimentación que puede llevar a la presentación de esta sintomatología que puede llevar a síntomas de intestino irritable entonces sí exactamente sí está relacionado también está relacionado con el nivel de estrés que pueda tener la persona como platicaron al inicio de la plática existe un eje que es intestino cerebro que está muy estudiado también hay un componente importante relacionado a la microbiota intestinal entonces pues hay un dicho ahí que todo síntoma gastrointestinal que uno pueda manifestar es reflejo de nuestra alimentación y de cómo nos sentimos también a nivel a nivel de estrés y a nivel emocional muchas gracias por la respuesta ante estas preguntas maestro y enseguida cedo el uso de la voz al maestro José Martín Cano Martínez secretario general del sindicato para que nos brinde un mensaje de cierre maestro maestro Luis Eduardo muchísimas gracias por la excelente presentación magistral como lo preveíamos es un tema muy intenso un tema que seguramente en una sección podemos podríamos seguir preparando por lo pronto muchísimas gracias a nombre del sindicato nacional trabajador de la Secretaría de Salud sección treinta y siete de la dirección general de recursos humanos del ISAPE y por supuesto de los más de trescientos conexiones que tuvimos muchísimas gracias esperamos darnos pronto gracias al químico Francisco de Cerré Chimal que nos ha permitido a través de la licenciada María Eva Sánchez Reséndiz presidenta del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán esta excelente relación estratégica que tenemos y que está dando como resultado que tengamos mayor bienestar que cambiemos nuestros estilos de vida muchísimas gracias quisiera que despidiera nuestra reunión la licenciada María Eva Sánchez Reséndiz si le da el micrófono por favor licenciada María Eva muchísimas gracias por esta participación por hacer posible que el maestro hoy nos pudiera compartir esta conferencia y sus conocimientos un fuerte abrazo maestro gracias desde Guanajuato muchas gracias hola buenas tardes muchas gracias antes que nada buenas tardes creo que estoy escuchando hola buenas tardes espero que me escuchen antes que nada quiero agradecer al maestro Lice Dardo González Salazar quien es compañero aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición por su participación en esta invitación para darnos una magnífica conferencia maestro muchas gracias por su participación déjenme les comento que el maestro es muy destacado aquí en el Instituto como profesional de la salud y siempre pone en alto a nuestra noble institución que es muy reconocida muchas gracias nuevamente maestro por estos aprendizajes que nos da ya lo decía el licenciado Martín y pues bueno aprovecho la ocasión también para saludarte con agrado licenciado José Martín Tano secretario general de la sección 37 del bello bueno del sindicato de salud en el bello estado de Guanajuato muchas gracias y agradezco que te intereses en estos importantes temas que son de suma importancia para todo el personal de salud de nuestras instituciones muchas gracias y como presidenta el licenciado Tano Martín te comento que me sigo sumando a la capacitación para nuestros compañeros de la Secretaría de Salud agradezco mucho la invitación y pues mis mejores deseos felicidades por esta conferencia para todos y estoy a sus órdenes desde el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán María Eva Sánchez muchas gracias muchísimas gracias licenciada de verdad que tener estas alianzas estratégicas hace que el sindical del sindicalismo crezca que el mundo del trabajo se había beneficiado a través de mejorar la calidad de vida de nuestras y de nuestros compañeros de trabajo es invaluable ese esfuerzo ese trabajo que hacen ustedes y les reconocemos invitamos a todos los que hoy están conectados que difundan que se participen en fechas próximas estarán de celebración en el Instituto Nacional celebrando el que durante todos más de siete décadas ustedes han estado contribuyendo a la salud de todo el país y de pues ya cuántas generaciones podemos contar en siete décadas ya varias gracias por todo ello queremos este dar lectura al reconocimiento que le hacemos al maestro el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección rey trey siete tiene el honor de entregar el presente reconocimiento al maestro Luis Eduardo González Salazar por impartir con gran éxito el tema patrones alimentarios saludables en personas con obesidad es firmado por el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez Secretario de Salud del Estado de Guanajuato y por su servidor de corazón maestro muchísimas gracias al contrario muchas gracias por la invitación para mí siempre un honor poder compartir con estas pláticas para cuando ustedes deseen aquí estamos disponible muchas gracias y bueno pues este deseándoles que en breve estarán ustedes cumpliendo su setenta y cinco aniversario el Instituto Nacional está de manteles largos los invitamos para que todos los que estén interesados sigan los eventos de celebración excelentes conferencias excelentes eventos y por supuesto que les deseamos lo mejor y que sigan otros setenta y cinco años subiendo a la salud a la nutrición y a todo lo que es la investigación de las ciencias en favor de los humanos enhorabuena y gracias a todos felicidades nos vemos en la próxima hasta luego muchas gracias 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 Gracias.